Año a año, nosotros todos los 28 de junio, a partir del año 2016, arrancamos con esta jornada por el Día Internacional del Orgullo, LGBTQ. LGBTQ, L, lesbianas, gays, B, bisexuales, la T es un término sombrilla que abarca a personas transgénero, travestis y transexuales, I, intersexual y la Q de queer. Con diversas charlas de ponencias de discapacidad y sexualidad que vienen de la Fundación Discar, tenemos abogados que estuvieron involucrados en lo que es la formulación de la identidad de género cuando se pactó y la de matrimonio igualitario. Contamos con personas como Mónica Fasoni, que estuvo muchos años detrás del programa de sexualidad y reproducción. Esto nació como una lucha individual que costó mucho porque estamos en el interior del país, pero ya para el año 2017 pudimos armar un grupo comprometido, pudimos sacar la jornada adelante y visibilizar y sensibilizar con respecto al tema. El objetivo de las jornadas que realizamos todos los años tiene que ver con una visualización de la temática, entender que todos somos iguales en derechos pero diferentes y un poquito es encargarnos de llevarle a la comunidad información de confianza, establecer con la facultad una parte académica que necesitamos desde la parte de Facultad de Ciencia y la Salud porque muchas problemáticas en el acceso a la salud se ven reflejadas en este colectivo. Año a año se va abriendo y se va ampliando lo que es la convocatoria y la asistencia del público y eso me parece fantástico porque eso también habla de un compromiso no solamente de quienes integramos el colectivo sino un compromiso de la sociedad. Y el público se va renovando, lo que vemos es que hoy por ejemplo en esta jornada contamos con un público estudiantil que unieron desde las escuelas, lo cual para nosotros es sumamente interesante porque lo que queremos lograr es descentralizar la información y que realmente llegue a toda la comunidad porque no es solamente que pasa en un instituto de salud o en la facultad sino que en la calle y como sociedad tenemos que acostumbrarnos a manejarnos con el respeto hacia la diversidad y no solamente sexual sino la diversidad de cualquier índole entendiendo como primera parte que somos diferentes y de ahí en más simplemente respetarnos. La verdad que nos sorprende y nos alegra muchísimo que el acompañamiento sea masivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!